¡Suscríbete al canal! 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 Carla y Luis. Y ya estamos. Felicífico trabajo, señores. La policía de la provincia. Policía de la provincia también. Muchas gracias que está haciendo el acompañamiento para que tengamos una noche con mucha seguridad. No sabemos nada de la mariz. A ver si ya apareció. Que nos avisen. Por favor. Bueno. Ya con la escuela de comercio número uno, doctor José Ingeniero. Quinto, quinto. Quinto, quinta, turno mañana. Muy bien. Adelante, chicos. Arriba. ¡Pum, para arriba! Vamos a recibir entonces a los chicos de la escuela de comercio. Doctor José Ingeniero. Y Nico. Sí, señor. Buenas noches, chicos. Bienvenidos. Y Rocío. Así, cada uno con esa sonrisa, despidiendo. Victoria y Gonzalo. Esta etapa de la escuela secundaria, señores. Zaira y León. Lo que es. ¿Cuántos sueños, cuántas expectativas a partir de hoy? Cande y Sebastián. A partir de esta noche de magia que va a quedar guardada en el corazón. Samira y Sergio. De sus familias. De los profesores. Y Gonzalo. De los directores. Porque todos han dejado una huella en la escuela de sus amores, de la que hoy ya se despide. Paola y Lucas. Maraceli y Leonel. Rocío y Gastón. Hay asiento, eh. Kayla y Leonel. Los que están paraditos, si quieren sentarse, estén cansados, no como yo. Sí, Ivana y Luis. Ubíquense y sigan disfrutando de este espectáculo. Carolina y Esteban. Qué lindo, qué lindo, señoras y señores. Una noche mágica. Entonces, los chicos van a disfrutar. Qué lindo. Con estos chicos también. Sí, la primera vez que se incorporan, me parece, ¿sí? Fuertes, fuertes. Buenas noches. ¿Por qué están andando? Bien ahí, vamos chicos, con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo. Esta vez y no en mí. Felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones a todos los egresados. Claudia, Mateo y Antonella. Mire qué bueno, señoras y señores. Mariana, Lucas y Teo. ¿Cuántas imágenes emotivas en esta noche? Camila y Fabricio. María y Claudia. Y sus familiares, alguien que esté con el buen niño, en brazos. Y vamos con la escuela. Escuela Normal General José de San Martín, quinto, quinta, turno tarde. Bien, con la escuela normal. Adibaiza. El Ignacio. Un paseo por esta pasarela. Adibaiza. La patrona de Fucuy. Brisa. Y Farid. Bajo Fucuyo Amparo, ponemos todos nuestros jóvenes. Ahí, ahí en las canastitas. Laura y Franco. Micaela y Cristian. Y seguimos con los chicos. Carla y la huelpa. Para egresados, 20-17. Mariana y Juan. En la promo, 20-17. Estefanía y Orlando. Sofía y Fernando. Erika y Ariel. Micaela y Jonathan. Aprovechemos este hermoso espectáculo de luces que ha organizado, que ha preparado la municipalidad con este árbol navideño gigante para poder hacer la foto con la familia, con los compañeros. Y de paso vamos ya viviendo el clima, ¿no? De la Navidad. Tiempo de encuentro, tiempo de familia, tiempo de abrazo. Y nos vamos con otra escuela ya. Mamá, seguimos con la escuela normal. Vamos con la escuela normal. Sí, venga, venga, volando, mamá. A ver, ¿dónde está? Denle el lugarcito. Denle el lugarcito a la mamá. A ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? Y bueno, ahora sí, Tati, vamos. Que vayan subiendo, por favor. María y Santiago. Abril y Goni. Con este hermoso escenario. Mica y Gaby. Preparado por la municipalidad de San Pedro de Cucuy. Cristina y Bruno. Y con este gran portal histórico que es nuestra iglesia. Estamos viviendo de familia. Regalo de Dios esta cena blanca de la promo 2017. En San Pedro de Cucuy. La perla del ramal cujeño. Que esta noche ha dejado todo en casa para venir a acompañar a los egresados. Y seguimos ofertando sillas. Hay muchas sillas desocupadas. Así que los que quieran tomar asiento. Bueno, a ver, arriba el cartelito, por favor. Escuela de Comercio. Doctor José Ingeniero. Turno noche, adelante, chicos. Cuarto, primera, turno noche. Muy bien, qué lindo. Muchos de los chicos egresados con mucho sacrificio. Trabajando. Realmente trabajan y estudian. Fuerte los aplausos para los egresados del turno noche de la Escuela de Comercio. Doctor José Ingeniero. Fuerte, fuerte los aplausos para ellos. Gracias, gracias, chicos, por estar participando en esta magnífica noche de la Cena Blanca 2017. Otra noche inolvidable acá en la ciudad de San Pedro de Cucuy. ¿Quién no tiene un sobrino, un ahijado, una ahijada? ¿Quién no tiene el viento? ¿La vecina, el vecino? Ahí está. Todo el mundo acompañando acá de chicos. ¿Mire ahí? ¿Es el papá? ¿Es el papá o el papá? ¿Papá? Qué buen, acompañando ahí a su hija. Mucho papá. Miren qué elegancia de papá. Gonzalo y Éricar. Ya de hace años se viene viendo esto. Sí, qué lindo, realmente. De que los chicos eligen. Natalia y Éricar. A su mamá, a su papá, al abuelo, a la abuela. Algunos de los hijitos. Así es. A los hermanos, a los sobrinos. Sí, luna. Exactamente. Gracias a todos los chicos que están participando en esta noche. Y por supuesto, hacemos votos para que continúen en la senda del estudio. Del estudio, del sacrificio. Claro, que es tan importante hoy por hoy, ¿no? Y los sueños, chicos, no se olviden de soñar, ¿no? Atrévanse a soñar en grande. Hay que soñar en grande. Hay que tener grandes expectativas para que podamos levantar bien alto las alas y volar hasta esos sueños. Nada es imposible. Tenemos muchos chicos de San Pedro que están triunfando en el mundo, en diferentes lugares de Europa, en Asia, en Ocenía, en tantos lugares del mundo que están triunfando en Norteamérica. Y bueno, vayas a ver, ¿no? Esos anónimos que han ido con muchos sueños y gracias a sus capacidades y sus competencias. Las escuelas, incluso, en las escuelas, están triunfando hoy en día. Así que no se olviden de soñar. Ningún sueño es imposible cuando se ponen altas metas. Muy bien, y ahora, a ver, recibimos... Escuela de Comercio número 1, puerto segunda, turno noche. Muy bien, más chicos. Bienvenidos, bienvenidos. Fuerte el aplauso. Y Sergio, para los egresados de la Escuela de Comercio. Yo también. Está presente, está disfrutando, seguramente, Dios, que soy con vosotras, esta hermosa velada. Esa. Y... Serena. Yo creo que se merece un aplauso, ¿no? Me estoy emocionando, Che. Muy bien, qué lindo. Bueno, eres tú. Me empezaron también. Muy bien, bravo. Fuerte, fuerte los aplausos. Fuerte, fuerte los aplausos. Qué lindo, es cuanta emoción, señores. Seguimos con el colegio secundario. Vamos a visitar con los compañeros, este momento tan especial. Con la familia. Colegio secundario número 14, San Juan Pablo II, quinto segunda. Con la familia presente para homenajear a nuestros jóvenes egresados. De la promo 2017. Linda y Jonathan. Ya termina el ángel, Mauro. Sí, señor, ya estamos en la recta final. Luz y Juan. Ahí estamos recibiendo a todos los egresados. Tatiana y Nicolás. Gracias, gracias por estar presente, chicos. Toda la familia, los padres, las madres, las abuelas, los abuelos. Mucha suerte. Manda más, gracias a Dios. Inolvidable esta noche. Me van a hacer llorar, también a mí. Agustina y Agustín. Por supuesto, cómo no emocionarse. Tantos años, años al sacrificio. Sí. Y hoy en la meta, no es un día. Risa y Gabriel. Exactamente. Muchos gracias para todos. Que se cumplen todos los sueños. Ven en Ricardo. Y vuelen, vuelen alto. Lleven sus sueños al máximo. Que ninguna piedra, que ningún obstáculo les impida cumplir sus sueños. André, y no vuelen. Por más imposible que sea todo en realidad. Si le damos el corazón. También es gente del ejército, acompañando acá. Sí, muy bien. A la actualizada. Qué lindo. Mercedes y Braille. Y mi amigo Carlinito. Y la mía. También está realizado. Sofía y Emanuel. Ay, adelante. Y Martín. Coñado en la cena blanca, ¿no? Rocío, Nicolás y Guadalupe. Y a compartir con los chicos. Qué míticos. Carlinitos, acompañando a su hijita, ingresada. Qué bueno realmente, ¿eh? Bien, bien. Gracias, gracias, señoras y señores. Felicidades a todos. Camila y Matías. Mucha suerte, mucho éxito. Dios y la Virgen, esta noche, los están bendiciendo. Recuerden siempre que Dios está con ustedes. No van a estar solos. No es ser cuando estén estudiando. No es ser cuando se sientan solos. Porque hay alguien que los está acompañando. Hay dos seres maravillosos que los van a estar acompañando. Jesús y María. ¿Sí? Ellos van a estar allí, haciéndoles el aguante todo el tiempo. Van a traslochar con ustedes cuando tengan que estudiar. Van a estar presentes siempre a su lado. Ahora, ya terminamos con esta escuela. A ver, fuerte el aplauso para este colegio. El colegio 14 que ha cerrado esta gala de la promo 2017. Y ahora, una vez que pase la última pareja de egresados, vamos a saludar y despedir a nuestra madre, ¿sí? La Virgen. Así que levantemos nuestros pañuelitos, nuestras manos, nos pongamos un ratito de pie para saludarla. Y el Padre nos va a dar el mensaje final. Gracias. Gracias. Quiero que no sólo palabra, cabe para esta noche. Muchas gracias. Gracias a Dios. Gracias a la familia. Gracias a toda la comunidad de San Pedro, porque es que la fiesta, toda la comunidad, porque entre jóvenes, entre familia. Así que gracias al Señor. Aquí también. Que esta noche siga maravillosa para los chicos, que sea inolvidable, porque van a estar con sus amigos, amigos que han compartido, en algunos casos, 5 o 6 años. Algunos vienen desde el jardín, juntitos, y que hoy es una noche feliz. Y también con ellos. Gracias.